Y chicos, antes de empezar quiero deciros que aún podéis participar en el sorteo de las 175.000 monedas y es muy sencillo, solamente tenéis que estar suscritos, tenéis que pegar un fuerte like a este vídeo para que vea que hay un apoyo impresionante y siga haciendo sorteos en el canal y también para ganar más participaciones podéis compartir el canal con vuestros amigos si dicen que vienen de vuestra parte, conseguiréis una participación extra, hasta 5 participaciones así que si después de las 5 participaciones queréis seguir compartiendo el canal con vuestro amigo os lo agradecería muchísimo y si queréis entrar en un grupo de Telegram en el cual voy a dar tradeos que no subo a Youtube, pues bienvenido sea, así que dicho esto chicos, disfrutad de este tradeo es un tradeo en el cual vais a flipar y lo dicho, a ganar monedas Muy buenas chavales, estamos kilómetros para el canal y en el vídeo os traigo un tradeazo en el cual vamos a multiplicar muchísimo nuestras monedas como veis son clips que acabo de grabar y me han salido jugadores casi a los 2 minutos al minuto con un profit de 1000 monedas, 2000 monedas así que chicos, de verdad, pegar un fuerte like si veo que este vídeo es bastante apoyado y llegamos a 40 me gustas en menos de 10 horas, o sea, en menos de 7 horas subo otro vídeo hoy a las 8 de la tarde, así que chicos, de verdad, dejad un fuerte like suscribiros si no lo estáis porque hay más del 72% de la gente que ve los vídeos no está suscrita así que chicos, de verdad, no sé qué esperáis, estoy subiendo tradeos para pobres y para ricos ya que en este vídeo vais a ver filtros de jugadores que se venden en unas 3000 y lo puedes snipear a 1000, como veréis ahora o jugadores que se venden a 9000 y puedes snipearlos a unas 8000, 7000 y lo que siempre recomiendo chicos es mirad el jugador a cuánto está en cada momento ¿vale? no estoy haciendo cordes en ningún momento para que veáis que salen estos jugadores ¿vale? mirad en el momento cuál se esté vendiendo el jugador, a qué precio y lo intentáis snipear unas 1000 moneditas, 2000 moneditas menos del precio en el cual esté ¿vale? espero que lo hayáis entendido, espero que os funcione y de verdad chicos, estos tradeos los estoy encontrando muy fácilmente de verdad, y quiero aprovecharlo y quiero compartirlo con vosotros porque son tradeos que podéis aprovechar vosotros, muchos de vosotros en los directos es cuando más queréis que suba estos tradeos porque os estáis forrando mucha gente en los directos en cuestión de 10 minutos me han dicho que se han sacado de Profit 30k o sea, brutal y lo dicho, este viernes seguramente haga directo a partir de las 10 horas española lo más seguro porque es cuando no sé, cuando mejor va el mercado a mí me funcionaba muchísimo el mercado el viernes luego hice directo el domingo, me vio fatal así que chicos, de verdad quiero que apoyéis este vídeo a muerte que aprovechéis estos jugadores espero que veáis bien el nombre de cada jugador ¿vale? espero que se vean bien lo he puesto en velocidad doble porque si no el vídeo me duraba 12 minutos y he querido hacer esto más que nada para que veáis que no hay ningún tipo de corte ¿me entendéis? ¿no? he buscado 6 jugadores estos 6 jugadores se venden bastante bien pero chicos, siempre suelo decir mirad a cuánto están en cada momento ¿vale? porque ahora que yo subo este vídeo a lo mejor bajan de precio ¿vale? y lo dicho, tenéis el grupo de Telegram abajo en la descripción, en la primera línea chicos, quiero que la gente que se meta en el grupo de Telegram sea gente que apoye al canal ¿vale? por favor porque mucha gente se metió en el grupo de Telegram en el primer día que lo creamos y no se ha vuelto a conectar o sea, nosotros creamos gente activa en el grupo de Telegram así que de verdad chicos meteros en el grupo de Telegram quiero que seáis activos quiero que mandéis vuestras plantillas quiero que mandéis lo que queráis lo que queráis por ahí pero de verdad chicos sed activos en el canal solamente pido eso ¿vale? y lo dicho siempre suelo dar tradeillos por el grupo de Telegram hoy voy a dar unos cuantos y lo dicho chicos que que pegáis un fuerte like que vamos a intentar llegar a los 40 y después subiré otro tradeito en el mismo día así que chicos dicho esto subiré otros 6 trade o sea otros 6 filtros y de verdad chicos suscribiros compartid el canal con vuestros amigos participad en el sorteo seguidnos en Twitter si queréis haced lo que queráis pero por favor aprovechad este tradeo compartidlo con vuestros amigos porque os vais a forrar de verdad este jugador si lo snipeáis bien ¿vale? porque es que yo no encontré muchas cartas a menos yo con que mira me he sacado un profit de unas 700 monedas porque el 5% de EA dado que el juego no va como desearía una persona te quita un 5% en el mercado no lo veo justo pero es lo que manda ¿no? es este juego que dice eso y es lo que hay que hacer así que mira mientras nosotros podamos seguir sacando unas moneditas tradeando pues viva nosotros ¿no? así que lo he dicho chavales de verdad hacer estos tradeos son jugadores que se venden muy muy caros haciendo sniping o lo vais a encontrar bastante bien este es el único que no he podido encontrar haciendo sniping y eso que es un jugador que a priori debería salir mucho en sobra porque es un jugador único es un jugador que no sé yo veo más normal que por ejemplo si no es único pues que te salga ¿me entiendes? pero bueno creo que no me llevé ninguno por lo que desistí y dije venga bueno si vosotros encontráis alguno de de los Zala un poquito más barato siempre recomiendo mil monedas como máximo del mínimo al cual esté ¿me entendéis? ¿no? o sea si el jugador está a unas 9k como máximo quiero que lo compréis a unas bueno a unas 8k como mucho y dependiendo de cuánto haya en el mercado ¿vale? intentar que sea solamente ese ¿vale? snipearlo bien si lo encontráis a 800 monedas y está a 9k hay gente que me ha pasado fotos ¿vale? hay gente que me ha pasado fotos y de verdad os sacáis un profit brutal ¿vale? aquí tenéis este filtro que es un poquito más para gente que no tenga tanta monedilla y lo dicho no vamos a sacar con ese jugador yo no sé cuánto me he sacado unas 1000 casi 2000 de profit bueno lo dicho chicos de verdad dejad un fuerte like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo que es que todo está en vuestras manos así que si llegamos a esa cantidad de likes lo subiré hoy mismo así que dicho esto chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!